Hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, como pueden ver por aquí, andamos en la tienda de Dólar General. Bueno, con la novedad de que tenemos nuevos cupones en la aplicación, unos cupones que nos están dejando buenísima ganancia para aprovechar en otros productos. Vamos a estar compartiendo con ustedes este pequeño video. Esta oferta la pueden hacer 100% digital o pueden también imprimir cupones. Si es que ustedes quieren hacer más de una vez esta oferta, ya saben que los cupones digitales, cuando nosotros los utilizamos, se desaparecen, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros queremos hacer otra oferta igual o mejor, podemos imprimir este buenísimo cupón de la página de Coupons.com y les estoy hablando de este cupón de aquí. Vamos a estar pagando 40 centavos, dependiendo de cómo ustedes quieran hacer la oferta. 40 centavos por productos, mis chicas, 40 centavos por papel higiénico. ¿Podrían ustedes creer eso tan buenísimo? Bueno, el cupón es este de aquí, el que ustedes van a estar imprimiendo de la página de Coupons.com. También hay un cupón de estos mismos digitales, pero como les digo, si quieren hacer más de una vez esta oferta, pues obviamente ya no lo van a poder hacer si solamente tienen una, porque básicamente el cupón se desaparece, ¿verdad? Entonces, tenemos esta opción de poder imprimir estos cupones. Yo me imprimí unos cuantos de la página de Coupons.com, así que pues bueno, vamos a aprovechar este especial y ustedes pónganse cómodas que la cosa se pone muy buena. Listo, mis chicas, vamos. Esperemos encontrar todos los productos que necesitamos, porque la verdad que sí, está buena la cosa por aquí, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a dejar diferentes opciones con diferentes cupones, porque yo tengo algunos cupones que probablemente ustedes, bueno, uno de ellos, probablemente ustedes ya se lo, ya lo usaron. Entonces, pues bueno, vámonos por aquí, por este lado primerito, que es los productos que necesitamos comprar. Son unos productos que nos están dejando ganancia. Y vamos a ver. Vamos a ver dónde están estos productos. Usualmente los tienen por aquí, por el área donde tienen los productos de dolor, de pain. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, mis chicas, entonces. Ya me dijeron dónde están los productos y nos vamos. Vamos a estar agarrando este producto de aquí, que es el que les digo que nos está dejando ganancia. Este yo lo encontré aquí donde están las vitaminas. Y me fui al área donde estaban los productos de las vías urinarias, pero no está, está aquí, miren. Este producto dice que está en 3 dólares, pero está por 3, perdón, por 3 dólares 45 centavos. Antes costaba 3, ahora cuesta 3.45. Bueno, voy a estar agregando un producto de estos. Para estos productos tenemos ese cupón de 5 dólares que se está aplicando para este. Así que después de ese cupón de 5 dólares que tenemos, tanto para imprimir como cupón digital, nos está quedando una ganancia de un dólar, vamos a hacerle por aquí, 5 menos 3.45, de un dólar con 55 centavos. Bueno, miren, lo que yo voy a hacer es que yo tengo por acá otros productos porque yo voy a hacer varias transacciones. Entonces, para mostrarles a ustedes, miren, lo que yo voy a hacer es, este, voy a agarrar un producto de esos y tengo el cupón de 3 of en 15. Por eso les decía que tal vez ustedes no tienen ese cupón y pueden aprovecharlo de otra manera, pero yo sí tengo todavía ese cupón. Entonces, bueno, miren, lo que yo voy a hacer aquí es, híjole, ya no tienen más papel. Oh my God, no puede ser posible. Bueno, miren, lo que yo iba a hacer aquí era llevarme este papel, 2 del Scott y ya no lo tienen, ya no tienen más papel. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿ok? Entonces, bueno, cuál era mi idea, llevarme 3 papel higiénicos, 2 papel higiénicos de la marca de Scott por 5, por 4 dólares con, estos tienen precio en especial ahorita, ¿ok? Estos están por el precio de 4 dólares con 50 centavos. Vamos a agregar 2 y vamos a agregar este producto de aquí que cuesta el precio de, no, a ver, espérenme. Les hago primero la cuenta de los productos del Scott, 9 dólares en productos de Scott más un paper towel que está por el precio de 6 dólares. Se nos hace un total a pagar de 15. Los productos del Scott tienen un descuento que dice que cuando gastas 15 dólares te van a descontar 3 dólares automáticamente. Entonces, voy a agregar este producto de aquí por el precio de más 3.45. Se me hace un total de 18 dólares con 45 centavos. Esta era la oferta que yo quería hacer, pero, pues, bueno, voy a cambiarla un poquito para que ustedes vean cómo pueden hacerla. Y esta oferta la pueden aprovechar todas, ¿ok? Entonces, sería 18.45 menos el descuento instantáneo de 3 dólares. Por los productos del Scott se me hace un total aquí, este, menos 3 de 15.45. Puedo facilito yo estar utilizando mi cupón de 3 of en 15, ¿ok? Para esta oferta voy a usar un cupón de un dólar para un Scott, un cupón para el producto de paper towels y el cupón de 5 dólares para estos productos. Por dos productos de Scott papel higiénico y un producto de Scott paper towels más uno de estos. Mi total a pagar es 5.45 dividido para los cuatro productos me quedan en un dólar 36 centavos. Pero como no encontré los productos, este, del Scott no hay, no hay más, no hay más. Entonces, esa era la oferta que yo me quería llevar con el de 3 of en 15, este, están acá estos otros que son las paper towels. Podría llevarme dos paper towels, probablemente sí me quedaría un poquito más caro, pero, pues, bueno, esa sería una oferta que, como les digo, probablemente no todas la van a poder hacer porque no van a tener cupón de 3 of en 15. Pero déjame te enseño esta otra oferta que sí la van a poder hacer todas, ¿ok? Mira, en esta oferta vamos a estar comprando un paquete de estos por el precio de 4.50, ¿ok? Y vamos a comprar dos productos de estos por el precio de 3.45. Se nos hace un total a pagar de 11 dólares con 40 centavos. Voy a usar un cupón de un dólar para este digital y voy a usar dos cupones, uno de 5 para este y uno de 5 para este. Entonces, restando 10 dólares en cupones, esta oferta me queda por 40 centavos. Así que esta oferta también la pueden hacer si es que ustedes quieren y tienen, pues, este, la posibilidad de imprimir cupones. Ahora, yo también puedo hacer la otra oferta y puedo agregar dos productos de estos con todos los papel higiénicos que les mostré, ¿ok? Para que la ganancia de estos productos me, este, me ayude a pagar mi compra, ¿ok? Entonces, esta sería una opción. Ahora, otra opción, si es que ustedes quieren, vamos a sacarle provecho a estos productos, ya que, pues, estos productos nos están quedando, pues, la ganancia de esos productos está súper bueno. Entonces, aquí, ¿qué sería una buena opción? Sería también comprando otros productos. Déjenme por aquí, les voy a poner varias opciones para que ustedes puedan tener idea de qué, chicas. Ahora, otra opción, si es que ustedes no encuentran este papel higiénico, va a poder ser, este, comprando estos productos. Vamos a irnos por los productos de el, de el Lysol en spray. Estos productos de el Lysol, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Si es que ustedes compran un producto de estos y le agregan uno de estos, ahí les va las matemáticas, estarían pagando 20 centavos al fin del día por estos productos, porque, un poquito más, 3.75 más 3.45, se les hace un total de 7 dólares con 20 centavos. Para el Lysol tenemos un cupón de 50 centavos y para estos productos tenemos el cupón de 5 dólares. Al fin del día, por esta oferta, vas a pagar la cantidad de, este, un dólar con 70 centavos, sí, porque ahorita están más caros en esta tienda, ¿ok? Bueno, ahora, otra oferta también súper fácil, como les había dicho, es la oferta de los productos del Scott, que es la oferta más, más, más fácil para que ustedes la puedan realizar, ¿ok? Este, yo me voy a estar llevando ahorita este Scott de aquí, más el papel, el paper towel, ya sé que puedo cogerlo por 40 centavos, pero, este, pues el cupón de 3.15 también me hace ojitos, o yo creo que mejor pagamos 40 centavos, ¿verdad? Entre menos paguemos, mejor nos va, así que, bueno, mejor vamos a echarnos la vuelta por los, por los 40 centavos, así que, bueno, crucemos los dedos para que esta oferta nos funcione súper bien y ustedes se arranquen con todos los poderes. Ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran, ya que esta ganancia de aquí les va a ayudar, siempre y cuando ustedes agarren un producto extra, les va a ayudar esta ganancia. También, saben que pueden hacer también la oferta de los productos de las cocas, de las, de las pepsis, pero ya saben que no está funcionando en todas las, en la tienda, pues, entonces sería que ustedes la hicieran en línea para que puedan aprovechar esta oferta. Sería comprando las cocas, 11 dólares, más este producto de aquí, por el precio de, este, 3 dólares con 45 centavos, te tocaría pagar 14 con 45, pero el cupón de 3 en 15 se está descontando para las cocas, para las pepsis, perdón, entonces aquí descontarías el cupón de 3 en 15, el cupón de 5 por esta oferta, ok, pagaría 6 dólares con 45 centavos, dividido para los 4 productos, te quedarían en 1 dólar 61 centavos estos productos de aquí, que es una oferta buenísima, déjame decirte que es una oferta buenísima, 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 para que la, por aquí te puse otra opción también, que sería comprando 8 papitas y un producto de estos, por los 9 productos pagarías 11 dólares con 29 centavos, 11 dólares con 29 centavos, dividido para los 9 te quedarían en 1 dólar y 25 centavos, lo que viene siendo 9 papitas, 8 papitas y un producto de esos, déjenme les cambio por aquí, para que vean la otra, entonces son buenas opciones si ustedes las quieren aprovechar, ok, entonces bueno, vámonos a pagar esta de aquí, que ya se me, ya se me hizo, ya se me, me estoy queriendo ya rápido ver cómo nos va en esta oferta para que ustedes salgan corriendo también, ok, entonces bueno, vámonos a pagar esta de aquí, y bueno mis chicas, ya salimos de la tienda y les enseño, aquí está el recibo, 3, 3, se descontó el cupón perfectamente y pagamos 40 centavos de nuestra bolsa, decidí traerme solamente los, el papel higiénico y estas pastillitas que son para las vías urinarias, cuando uno tiene problemas en las vías urinarias, mi ahorro fue de 11 dólares, espero que ustedes lo puedan aprovechar, ahí está el recibo, obviamente se paga taxes, pero 40 centavos, entonces si ustedes van a hacer la compra, si ya es que agarran otras combinaciones y pueden aprovechar sus gaseosas, o quieren hacerlo con sus papitas también, pues me comparten, me dejan saber cómo les fue, porque definitivamente este producto para el día sábado va a ser la salvación para poder obtener un poquito más de ganancia, ok, así que bueno, espero que este video te haya gustado, si te sirve regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y bueno mis amores, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima, adiós.